¿Qué te parecen unas albóndigas con salsa de tomate y queso? ¡Una delicia! ¿Cómo se hacen? ¡Pendiente! Añadimos un sartén a temperatura alta, aceite de oliva extra virgen Borges. Añadimos al sartén 2 libras de albóndigas Armour. Las vamos a dorar en el aceite. Una vez las albóndigas doradas, retiramos para hacer la salsa. En el mismo sartén, sofremos cebolla bien picadita. Agregamos 2 dientes de ajo molido. 2 ovitas de laurel. 2 tomates plombs bien picaditos. Sal y pimienta a gusto. 3 cucharadas de pasta de tomate. Agregamos 1 cuarto de taza de salsa de tomate POM. Agregamos sal y pimienta a gusto. Para bajar la acidez del tomate, le puedes añadir un toquecito de azúcar opcional. Y ahora devolvemos las albóndigas. Cocinamos por lo menos 8 minutos en la salsa. Añadimos un toque de pimentón. Agregamos queso mozadera rallado Bruxel. Y así quedan estas deliciosas albóndigas con salsa de tomate y queso. Recuerda que todos los ingredientes los consiguen en el Regno Marisco Plaza Loíza. ¡Gracias! 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 Gracias.